¡Suscríbete! Y pues mis muchachones ya estamos y ya entramos en estas fechas que son mis favoritas de todo el año Se los juro que yo siempre espero estas fechas de navidad para reunirme con la familia Para adornar mi casa, para poner el arbolito de navidad, para pensar en los regalos que voy a dar a las otras personas Y todo el ambiente navideño y todo el mood, hasta el clima, todo, me encanta, me encanta muchísimo Por eso es que en esta ocasión aquí en mi canal les hice una decoración un poco pedorra En mi cabeza estaba que iba a quedar mejor la decoración, pero bueno, intenté hacerles como que una decoración un tanto navideña Y es que también aquí en mi canal por primera ocasión vamos a hacer algo que se llama 25 días de navidad Y eso quiere decir que por 25 días, desde hoy 1 de diciembre hasta el 25 de diciembre, voy a estar subiendo un video diario Así que prepárense porque este diciembre vengo con muchísimos, muchísimos videos Vamos a tener videos de todo tipo, desde moda, desde cuido personal, desde perfumes, desde tags incluso Cosas que no he hecho aquí en mi canal que son algunas referentes a la navidad y otras no tan referentes a la navidad Pero si ustedes quieren ver todos estos videos, suscríbanse y no se pierdan ninguno de mis videos que te estarán viendo próximamente Y mañana tendrán un nuevo video por supuesto Y pues como vieron en el título de aquí abajo, el día de hoy estamos en 1 de diciembre Ya está cambiando el clima, no sé si en tu ciudad esté haciendo frío o esté haciendo calor O si en tu ciudad o en tu país incluso esté en invierno Pero aquí en México ya estamos en invierno, entonces ya se siente ese frío Ya se siente rico tener una chamarra, una bufanda en ocasiones y es donde hace muchísimo frío Pero por eso también, como siempre les he dicho, cada temporada es una nueva temporada Para cambiar también nuestros perfumes y no quedarnos con los que estamos utilizando de la temporada pasada Algunos sí se pueden, otros no Pero en esta ocasión les vengo a hablar sobre perfumes para invierno Así que si tú quieres saber cuáles son los perfumes para esta temporada de invierno Sigue viendo este video El primer perfume que es muy buen perfume para esta temporada de invierno Es un perfume del cual yo ya les he hablado anteriormente Y es el CH Privé de Carolina Herrera Este perfume me gusta y yo ya les he dicho que tengo una relación un tanto amor-odio con este perfume Porque yo les he dicho que si huelen el CH Privé directamente a la botella Les va a dar como que un aroma un tanto raro Incluso a veces se puede creer que es un aroma un tanto sintético O muy muy sintético E incluso también si olemos directamente la botella O lo primero, los primeros 2-3 segundos que detectamos en el aroma Creemos que es un perfume para abuelitos O por lo menos yo así lo sentía cuando lo olí por segunda o tercera vez O sea, yo ya lo había olido una vez que me había gustado Después ya no me gustó, después me volvió a gustar Hasta que lo volví a comprar Incluso cuando ya lo había comprado lo olí Y me daba un aroma como que medio a viejito Pero ya después que lo apliqué en mi cuerpo Pues ya cambió el aroma Y es un aroma, como les digo, es un aroma de amor-odio Y este perfume tiene piel, cardomomo y whisky Y es como esa combinación perfecta para esta temporada de invierno Que sin duda alguna les va a encantar utilizarlo esta temporada Yo lo utilizo principalmente como para el diario Algo muy casual, salgo a la tienda, salgo a alguna parte O estoy aquí en mi casa Es el perfume que me pongo para todos los días CH Privé Pero bueno, cada quien, si te gusta para alguna otra ocasión Tú lo puedes utilizar para lo que a ti mejor te guste El segundo perfume que les vengo a hablar para esta temporada de invierno Es el One Million Yo sé, es un perfume muy viejo Es un perfume que salió hace varios, varios años Han salido muchos relanzamientos Que sí, el One Million Privé El One Million Intense El One Million de muchos tipos Pero el perfume que a mí me gusta muchísimo Para utilizar en esta temporada Es el One Million, el original Y es porque tiene ese aroma dulce Recordemos que los aromas dulces En verano se intensifican Suben muchísimo Y huelen mucho, mucho dulce Y en esta temporada de invierno El mismo frío hace como que los opaca No hace como que huelan tan, tan dulces Entonces por eso es que es perfecto este perfume Para ser utilizado en esta temporada de invierno El tercer perfume que les recomiendo para utilizar en esta temporada Es Gucci Intense Oat Este perfume tiene un aroma como para un hombre muy maduro No lo recomendaría tanto para un joven Que esté entre los 17 o los 20 tantitos años Quizás arriba de 27 años A los 30, a los 40 Es un perfume buenísimo para hombres ya maduros Tiene un aroma muy muy maduro a hombre maduro Y Gucci Intense Oat Es mi tercera recomendación para esta temporada de invierno Otra recomendación que les tengo es El Ferragamo Black Es un perfume buenísimo Que sin duda alguna es perfecto para esta temporada de invierno No es un perfume que huela tan fuerte Ni tampoco es un perfume que sea tan suave Pero sin duda alguna les va a encantar muchísimo A muchos de ustedes A mi en lo personal me gusta este aroma de Ferragamo Black Y estoy seguro que a muchos de ustedes también les va a encantar Valentino Uomo Intense Es otro perfume que les quiero recomendar Y este perfume me gusta muchísimo Porque es muy bueno como para ser utilizado como para el diario Y esa mezcla entre diario y oficina Si tú eres alguien que trabaja en oficina Es un perfume buenísimo para ser utilizado del diario O para llevarlo a la oficina Porque es como para ese tipo de eventos No tan casuales y no tan formales Incluso nada formal Sino como algo más relajado No tan formal Y la oficina es un perfume buenísimo y perfecto Y el último perfume que les recomiendo para esta temporada de invierno Es el Dolce & Gabbana Intenso Intenso de Dolce & Gabbana Yo ya les hice un review de este perfume Se los dejo aquí arriba en las tarjetitas Si ustedes quieren ir a ver el review de este perfume Y este perfume me gusta todo el diseño Me gusta los colores que maneja Pero el aroma es un aroma de verdad Como lo dice su nombre Es un aroma muy intenso Es un aroma incluso muy muy amaderado Se siente muchísimo el dolor a madera Es un perfume para esas ocasiones Un tanto formales que llegamos a tener en invierno Y por la noche Este perfume se los recomiendo para utilizarlo en la noche No piensen en utilizarlo en el día Porque aunque estamos en invierno Salvo que vivas en un lugar donde esté nevando Pero si en tu lugar donde vives no está nevando Pero si es un poco de frío O si está haciendo frío Te recomiendo que lo utilices como por la tarde noche No tanto por el día Porque su aroma si es muy muy intenso Y si empiezas a sudar O si empieza a hacer mucho calor En donde estás En el lugar donde estás El aroma se intensificará muchísimo más Si te aplicaste más de 5 atomizaciones Estoy seguro que este perfume va a marearte Y va a marear a las demás personas Así que para eventos formales de noche Es un perfume muy bueno para esta temporada de invierno Y pues bueno muchachones Eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero les haya gustado Díganme acá abajo en los comentarios ¿Cuál de estos perfumes ustedes ya han utilizado? ¿O cuál de estos perfumes les gustaría O les llamaría la atención Utilizarlo en esta temporada de invierno? Recuerda que si te gustó este video Puedes darle like Compartirlo Ponerlo en favorito A mi me ayuda muchísimo Que tú le des like Acá abajo en el botón No olvides Y antes Irte de este canal De darle like Recuerda también Seguirme en todas mis redes sociales Pero principalmente Ve y sígueme ahorita En mi Twitter Porque en ocasiones Yo les estoy diciendo Hay unas encuestas Ya ven que Twitter Tiene esa modalidad De hacer encuestas Y yo a ustedes Les hago encuestas De cuáles son Los próximos videos Que quisieran ver Y los próximos reviews De otros perfumes Que ustedes quisieran ver Y eso me ayuda muchísimo A mi que ustedes Me sigan en Twitter Así que ve y sígueme ahorita mismo Para así yo saber Cuáles son los próximos videos Que tú quisieras ver Recuerda también Suscribirte Y no perderte Ninguno de mis próximos videos Porque estamos en 25 días de Navidad Recuérdalo Y te voy a estar subiendo Por 25 días Un nuevo video Recuerda que yo soy JM Montaño Nos vemos a la próxima Good luck